Isaac, Isaac, es hora de salir Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack, espero que estemos en Maramella y estamos nuevamente en The Bind of Isaac Reptents Bien, el día de hoy vamos a ir con Bethany, pero vamos a ir contra Mordor La similaridad que tenemos es CFJ693WH Bien, aquí ya hay una habitación Knockout drops, ok, es donde luego sale un poquitito y se escucha el ho Pero eso depende también de la suerte que tengamos Ahí se, lo aturde un poco Ok, Píldora I can see forever Está bien Cuidado, no quiero que me peguen Ok, Monpurse Estaría bien, pero... Pero no creo, no tengo dinero Aparte Pero ahorita necesito llaves Gracias Vamos a ver que hay Si hay algo bueno Ah, más o menos Ok, los Gurglins en esta versión Oh, que pony Ok, los Gurglins en esta versión Bien, gracias. no es en serio no puede ser se fue muy decepcionante amigos que triste ahora no va a salir el ángel esperamos tener suerte de que ese 36% aplique y sencillo podría ser is space joker two of diamonds the tower the moon the moon Este es... Pero si no sale, nos llevamos a esta Es un pin Me fijó hasta donde me iban a pegar Pero está bien Para alguien como ve Sanishi Don't pull No 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 Necesitamos las bombas Y Vamos No 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 Vamos. Cuidado que no nos toquen porque no quiero morir. Y me voy justo a donde me pueden tocar. No escucho nada. ¡Bien! Creo que estamos comenzando con algo bueno. No, hazlo. Ya, lenta. Vamos con este compa. Rango. Vamos, ya tenemos lo que necesitábamos. Vamos, ya tenemos lo que necesitamos. Vamos. Vamos, ya tenemos lo que tenemos que hacer. No, si podemos, se ha olvidado usar la forma fantasmal para esto, pero... Bien, no estuvo mal. Y... Cuidado. No vayas a regarla. ¿Hay algo? ¿Roca? Creo que no. Vámonos. Cuidado desde abajo, no está mal. Lista. Lista. Los topos. Adoradas. Lista. Está ahí, chiquito. Vamos primero acá. Podría convenirnos. Eso está bien. Infestation 2. Damos que hay aquí. Vamos. Vamos. Ahí está. Bien. Bien, 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 bien. Si logramos notar más corazones, yo creo que... Que cambiaremos por otro ítem. ... ... ... ... y 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 ahora con ese cuadrito y 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 vamos a ver que tal funciona si nos da otro de vida yo creo que con ese podríamos estar sobreviviendo vamos ok eso está muy bien veamos si de casualidad nos dan bien no 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 ahora van a que nos dieran daño vamos a ver ya nos faltarían dos corazones me parece esperemos juntarlos con algún otro ítem si no creo que de todos modos vamos relativamente bien minas uno así que vamos oh no justamente justamente eso es de verdad no puedo creerlo vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 No me di cuenta. Está muy bien. No, no, no. No me di cuenta. No. 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 Ah, un pesito Vámonos, ahora sí te quedas ahí A ver si tenemos que ir al mausoleo ¿Por qué no puedo volar? Me hubiera gustado ver qué había ahí Sale un rayo, láser, sí Curioso ¿Qué había? Este, pero no, por corazones no Si por si va a Zani es lo único que tiene Ah, big hit 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 Siete pecados puede ser este y 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 podríamos podríamos verificar por ejemplo si podemos y 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 Vamos a ver Oh, sí Planetario Venus, HP, just feel pretty Es cierto, nos vemos así Sí, genial Genial, genial ¿La buena que exploramos? ¿Qué podría ser este? ¿Nace ahí algo más? Creo que no Ahora sí, unos Contra el jefe de aquí Estamos en uno, ¿no? Se supone Ya gana uno Ya tendríamos casi todos los corazones Pero pues Allí hay Nionga con esa pastilla Ok, esto Y ya habíamos venido, ¿no? Se supone aquí Sí Sí, porque no sé dónde serán Segúlz Ah, sí Ok, qué Ahí está ¿Todo es? ¡Gracias! Demon Ok De dados Entonces tenemos mas este Mas llaves Ok ah, dios no lo siento, si es lento, pero no quiero que me estén matando no, tampoco no, soy milk no, ni de loco podría ser 50% de descuento no, pues ya vamos a a donar y vamos, ah, vamos a ver que hay de aquí en el en el dado dado del 6 no no, no, no hace que cambie todo lo que tengo y ahorita estoy feliz con lo que tengo entonces no no, gracias a explorar nada más un poquito un poquito ¿Qué es eso? Manches, ¿qué onda? ¿Está algo largo esto? Bueno, no, no como nada espectacular Ahora sí vamos contra madre Bueno, contra... Sí, madre Contra mamá, a jamón Y a madre es la otra ¡Isaac! 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 ¡Que salga! ¿Qué les da gopi? ¡No! ¡Sí! ¡No! y está Vamos Corpse 1 Ayos Esta criminal Uy ah la nubecita gratis depresión podría ser veamos que tanta suerte tenemos pero pues pero no, no nos pasó nada malo no manches los bebés que giran bien, bien, bien la verdad a ver falta algo bien, me están dando corazones, eso es bueno aquí hay una creo si no, no me sale de la pequeña roca eso ya estaba bien bien ahí está uy 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 cuidado aquí otra roca dado el 5 no me sale de la pequeña roca no me sale de la pequeña roca Retrovision, va, pura cosa fea, jajaja, ni modo, ya todo asqueroso esto, adiós, ¿qué es eso? Pero si monedos ya me va, es decir, que se ve feo ahí está bien y vámonos ya que sigamos contra el madre bueno, contra el madre no, bebés locos muchas arañitas yo creo que eso es lo que me está haciendo que se matara un poco ¿qué es esto? ah, ven y ojo ¿qué me está pegando? ¿quieres llaves? te puedo dar no creo que me sirva mucho no llevo algo especial ¿cómo se llama? para bombas si no, esto haría todo dar un corazón ese tipo de cosas te salvan cuidado ahí está ¿qué es lo que me está pegando? bueno, esto ya no me va a servir el tankage que tengo porque pues ya no bien si, si es para acá si voy va estamos listos vamos adiós 3 6 6 6 6 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!